Esta va por estos días de... Cerebros perdidos buscan cabezas patiales, fracas ligeras buscan canciones normales, versos con sentidos como secrutando guías, las de palaveras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casas con ventanas, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, y fiersa presión que se reconvierte en el gana. Que madre partido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo, y si la cosa se tuerce, vos nos cogemos y nos vamos pa'l fuego. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. De cualquier día, fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pampalón de pana, con este solano. Vete pa'l pancara, vete su pina, que sigue las pautas como buenos vecinos, palabras que se traban bajo efecto del vino, frases más curadas que guardan tu destino. Vive fino palo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Que madre partido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo, y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l puerto. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. Que cualquier día, fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pampalón de pana, con este solano. Tiempo, tiempo, lo que nos falta es el tiempo, yo te lo cuento sin argumento, el tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca, siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo.